Sí, pero yo estoy comiendo yogur Pablo, este mes sale el nuevo iPhone Confirmado, Mocho Porque ya era el mío, verga, está... No sé, hay que... El mío está ya... A ver si está, cambio ya el mío Verga, si el tuyo, maldición Ni el mío toma la foto así, eso que el mío es viejito El mío es el S9 Plus, ve cómo llega Pero es que yo lo tengo coñación, creo, no sé Juan, ni tanto, Martito ¿Cómo sé que tomó fotos, Martito? Como llega, Juan Las he visto, las he pasado Vale, pues, mucho Yo he sido ¿Cómo va la animación? ¿Ya? Ah no, eh, voy Sí Está poniendo los roles Eh, está pegando el S9, ocupador No, estoy pegando, ya vas a ver Y ve, ahorita que está activado Es que ascende el equipo Pone este, y este que se dispara Que se dispara encima El negro O el negro Ve, si le van dos que le metes gol a todo el mundo No, es para abajo, compadre Le metes gol a quien sea, el de... Para abajo es Ups Se parece a mí Todos los partidos, mínimamente un gol Hay que tirarnos una papa un día, está en la nota En la verga esa Verga, ya va, cambia el control ya Con los 50 horas que te pasó algo Vos jodas, estoy esperando Ya me la debería cobrar Cuando lo vea, creo que lo voy a cobrar Hey, mocho, ¿qué pasó? No jodas, lo sacó, marico Se me laía Coña su madre, lo sacó, marico Que lindo juego, marito Es que se viene Ay, esto no se mueve Pero lo importante es ganar Eso te va a dar confianza Y por qué... Lo sacó, por coña La tarde no descende Sería fenomenal Ay Calma, que tienen que... Tienen que realizar esa vaina Ni la madre Pare, no se lo caso